Música Supuestamente, la profesora de niños me dice que salió para afuera a hora de recreo, entonces el niño me dice que el otro niño agarró, lo subió arriba de ese aito, un tubo, y lo lanzó para abajo, supuestamente me dice el niño. Bueno, el niño tiene una fractura ahí, ahí lo van a operar y tiene fractura, y aquí le duele esto aquí, entonces, supuestamente hasta ahora están pasando el video ahí para ver la fractura que tiene, para ver si lo van a operar, pero tiene fractura, yo creo que sí que lo van a operar. ¿Aquí está en España? ¿Se le tiene un problema, el cráneo y nada así? Sí, en el cráneo, aquí, aquí, tiene problemas. ¿Y eso quedó, un niño más o menos, en qué hora? A eso de las diez y media de la mañana. O sea, tú dices que el niño te dice que otro niño... Sí, el niño me dice que el otro agarró, lo subió y lo lanzó para abajo. ¿A qué tú crees que se debe esto? O sea, ¿se debió hacer esto? Bueno, fue hora de recreo, pero tenían que estar ahí vigilándolo, porque es chiquito, tiene cinco años. Supuestamente, la profesora de niño me dice que salió para afuera, hora de recreo, entonces, el niño me dice que el otro niño agarró, lo subió arriba de ese aire, un tubo, y lo lanzó para abajo. Supuestamente me dice el niño. Bueno, el niño tiene una fractura ahí. Lo van a operar, tiene fractura. Y aquí, le duele esto aquí, entonces, supuestamente hasta ahora, están pasando el video ahí para ver la fractura que tiene. Para ver si lo van a operar. Pero tiene fractura, yo creo que sí que lo van a operar. Sí, en el cráneo, aquí, aquí, tiene problemas. ¿Y eso creó, ocurrió más o menos, en qué hora? A eso de las diez y media de la mañana. ¿O sea, tú dice que el niño te dice que otro niño... Sí, el niño me dice que el otro agarró, lo subió, y lo lanzó para abajo. ¿A qué tú crees que se debe esto? O sea, ¿se debió hacer esto? Bueno, fue hora de recreo, pero tenían que estar ahí, o vigilándolo, porque es chiquito, tiene cinco años. Supuestamente, la profesora de niño me dice que salió para afuera, hora de recreo. Entonces, el niño me dice que el otro niño agarró, lo subió arriba de ese aire, un tubo, y lo lanzó para abajo. Supuestamente, me dice el niño. Bueno, el niño tiene una fractura ahí.